Soy Juan Laborda, el responsable del Departamento de Mercados y Deuda y Finanzas. Lo que vamos a hacer es presentar brevemente los casos, los dos casos relativos al módulo de evaluación y selección de inversiones. Se trata de un caso general que se va a subdividir en dos casos. En cada uno de ellos habrá que responder a dos preguntas. Lo hemos titulado el caso de gas Amazonia. ¿Cuál es el problema? Se trata de una compañía de gas española que va a analizar la posibilidad de invertir en una red de gas seductos de la cuenca del río Amazonas. Se van a aportar gran cantidad de datos adjuntos y a partir de los mismos se van a plantear diferentes preguntas a resolver. ¿Cuál es la idea que tiene que quedar muy clara para la resolución del caso? La variable fundamental son los flujos de caja. Vamos a realizar previsiones de los distintos flujos de caja. Vamos a ahondar un poquito más en el concepto. ¿Qué deberíais presentar en cuadros separados según sea necesario? ¿Qué cálculos hay que presentar? Por un lado, cálculos de flujos de caja operativos los flujos de caja de inversión en activo fijo antes de impuestos. Son los ingresos y gastos ordinarios. En segundo lugar, cálculo, deberéis calcular en un cuadro aparte los flujos de caja asociados al activo circulante también antes de impuestos. Inversión en activo circulante y venta de activo circulante si lo hubiera. Deberéis presentar además en un cuadro separado, en un tercer cuadro los flujos de caja de inversión en activo fijo antes de impuestos. Debe incluir inversión en activo fijo y, por otro lado, si lo hubiera, hubiese partidas de subvenciones como ingresos y o venta de activo fijo si lo hubiera. Entonces, a partir de los tres cuadros, el cuadro relativo a flujos de caja operativos antes de impuestos, el cuadro relativo a los cálculos de flujo de activo circulante y el cuadro relativo al cálculo de flujos de caja de activo fijo dispondremos del total de flujos de caja para cada año y los flujos de caja acumulados. A partir de estos tres cuadros y el cálculo del flujo de caja total podremos resolver las dos preguntas del caso 1 y la primera pregunta del caso 2. Para responder la segunda pregunta del caso 2 hace falta algo más. Se van a incluir los impuestos. Habrá que hacer algún cálculo adicional. Para ello vamos a hacer dos cuadros complementarios a los tres anteriores. El primero de ellos se va a calcular la dotación a la amortización en función de los coeficientes que se aportan. Aquí hay una idea muy importante. La amortización no es un flujo de caja. No puede aparecer en ningún cuadro de cálculos de vanes o de tires para valorar proyectos de inversión. Lo que ocurre es que hay que calcularla porque va a aparecer en otro concepto que sí que es un flujo de caja, los impuestos como salidas. Pues bueno, en primer lugar vamos a hacer un cuadro donde se va a calcular la dotación a la amortización en función de esos coeficientes que he comentado anteriormente. Posteriormente se hará un cuadro donde se va a calcular la base imponible total del pago de impuestos que va a ser por un lado la suma de la base ordinaria, ingresos y costes ordinarios a los que añadimos la dotación a la amortización y una base imponible extraordinaria derivada de los ingresos extraordinarios por venta de activos teniendo en cuenta también el coste de los mismos. A partir de ahí ya tenemos otro flujo de caja fundamental que es el asociado a impuestos. Pues ya disponemos de todos los datos para resolver la segunda pregunta del caso 2. Flujos de caja operativos antes de impuestos, flujos de caja por inversión activo circulante antes de impuestos, flujos de caja por inversión activo fijos antes de impuestos y los flujos de caja por pago de impuestos. La suma de todos ellos nos dará el flujo de caja total para cada año y el acumulado. Y con ello ya podemos responder a la segunda pregunta del caso 2. Parece un poco complicado, pero bueno, si somos ordenados y vamos haciéndolo cada cuadro o recomiendo la autorización de la hoja de cálculo de Excel no hay ninguna dificultad. Gracias. Gracias. Gracias.